Saludos, saludos. Ville. Saludos a la gente de Correa. Saludos. 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 ¿Qué está, Nero, todavía? ¿Qué está comiendo? Una media luna con queso. Y un cafecito con leche, mediano. Bueno, acá seguimos el café para la edición. Por allá, pastura. Esto es un uruguayo, ¿no? Por acá. Uruguayo-argentino. Una mezcla. Bueno, estamos bebiendo por todas partes.